Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pacheco TV. En este video les voy a mostrar parte del recorrido que hicimos para llegar a los famosos prismas basálticos en el estado de Hidalgo. Vamos a verlo. Amigos, les comparto que justamente en un video que grabamos anteriormente, realizamos un recorrido desde Ciudad Satélite en el estado de México hasta Tulancingo, Hidalgo, para probar su famosa barbacoa de borrego. Y bueno, pues después de hacer ese recorrido gastronómico por Tulancingo, nos decidimos a visitar un lugar muy famoso, también en el estado de Hidalgo, que se llama Los Prismas Basálticos. Se encuentra en Santa María Regla, municipio de Huasca de Ocampo. En esta ocasión tomamos la carretera Tulancingo-Huasca de Ocampo, pero también puedes llegar desde la Ciudad de México a este lugar por Pachuca, tomando la ruta de la montaña hacia Huejutla Hidalgo. Antes de llegar al municipio de Totonilco el Grande, vas a encontrar una desviación hacia Huasca de Ocampo, que es el primer pueblo mágico de México, y unos kilómetros más adelante se encuentra el parque Los Prismas Basálticos. Pero tomando esta ruta desde Tulancingo, vas a encontrar otros lugares magníficos que no puedes dejar de visitar, como lo es el ecoparque La Peña del Aire, que es un cañón que se encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar, y cuenta con impresionantes miradores, tirolesa y una buena oferta gastronómica. No puedes dejar de visitarlo. Como puedes observar, en esta ocasión la carretera nos tocó en muy mal estado. Un tache para las autoridades, pero el paisaje es increíble. Otro atractivo que no puedes dejar de visitar en esta región es el Museo de los Duendes, se encuentra muy cerca de San Miguel Regla. Cuenta con datos y leyendas muy importantes sobre hadas, duendes y duendinas, entre otros personajes místicos que según los lugareños, coexisten y habitan en la zona. Y justamente en una pendiente sobre esta carretera Tulancingo-Huasca de Ocampo, se encuentra la entrada hacia la Hacienda de San Miguel Regla, o el Bosque de las Truchas, que tampoco debes dejar de visitar. Este lugar es un ecoparque turístico, cuenta con un criadero de truchas entre el bosque, un mercado de alimentos y artesanías, un lago con lanchas, zona para acampar y realizar actividades de montaña. Además del famoso Hotel San Miguel Regla, vas a encontrar cabañas y hoteles tipo boutique. Más adelante de la primera entrada a San Miguel Regla, vas a encontrar una segunda entrada que te lleva hacia los prismas basálticos y un libramiento hacia Pachuca. En este caso nosotros tomamos otra desviación para apreciar parte del paisaje, de la carretera Huasca de Ocampo-San Miguel Regla, Santa María Regla, prismas basálticos. Y justamente en esta desviación hacia prismas basálticos se encuentra un letrero que te indica qué lugares puedes visitar, como lo son San Miguel Regla y su Hacienda, el Parque Ecoturístico San Miguel Regla, la Presa San Antonio, los prismas basálticos, el Guariche, Aguacatitla, la Hacienda de San Juan Guayapan y la Peña del Aire. ¡Suscríbete al canal! Como te comenté anteriormente, en este lugar puedes encontrar un hospedaje muy sui generis, basado en la región y el clima. ¡Suscríbete al canal! En este lugar se encuentra un lago donde sueles observar a algunas personas que caña en mano vienen a pescar, pero si no te agrada esa idea puedes ingresar al bosque de las truchas, donde puedes elegir el pez de esta especie a tu gusto del criadero según su tamaño y peso y ahí mismo te lo van a cocinar. ¡Suscríbete al canal! Unos kilómetros más adelante por una vialidad empedrada nos vamos a encontrar una desviación hacia los prismas basálticos y hacia la Peña del Aire. En este caso nosotros vamos a tomar hacia los prismas basálticos. Además de los hoteles tipo boutique y las cabañas nos encontramos algo que nos llamó mucho la atención, un hotel Bobul Glamping en la ribera de la presa San Antonio Regla. Justamente en esta presa quedaron sumergidos los vestigios de las haciendas construidas por órdenes de Pedro Romero de Terreros o el Conde de Regla. En este lugar puedes realizar turismo de aventura, ya sea en lancha por la presa o a caballo por la ribera. O si lo prefieres puedes conocer esta presa desde las alturas por la tirolesa que recorre parte de esta presa hasta los prismas basálticos. Y bueno pues después de un recorrido de aproximadamente 42 minutos desde Tulancingo Hidalgo, llegamos a los prismas basálticos. Como puedes observar hicimos un poco de fila para entrar a los prismas basálticos. El costo de entrada por personas es de 100 pesos, los vehículos no pagan estacionamiento. Como dato importante, el explorador Alexander von Humboldt quedó maravillado con este lugar por allá en el año de 1803. De hecho un dibujo de los prismas basálticos se expone en la actualidad en el Museo Británico de Londres. Como puedes observar llegamos a visitar este lugar en un día domingo, y a pesar de que la sensación térmica era fría, estaba muy nutrido de visitantes. En otro video te voy a mostrar el recorrido de los prismas basálticos a pie, así como algunos datos importantes sobre este parque ecoturístico único en el mundo. Y por supuesto si te gustó el video, te invito a suscribirte a nuestro canal. No olvides activar la campanita de las notificaciones y por favor déjanos un like. Visita el contenido de nuestro canal. Viaja y disfruta la vida. Hasta la próxima.